Tefave nace con el objetivo de incorporar módulos termoeléctricos flexibles en el vehículo eléctrico, en concreto para dos aplicaciones. Una, para lograr una climatización localizada que responda a las necesidades del usuario y la segunda, con el objetivo también de conseguir una gestión térmica de las baterías. Esto nos permitirá, por un lado, aumentar la eficiencia de los vehículos eléctricos y, por otro lado, el prolongar su autonomía. Comparado con los sistemas tradicionales para producir frío y calor, la refrigeración termoeléctrica no tiene partes móviles, el número de sonido, no tiene fluidos refrigerantes, por lo tanto no afecta al efecto invernadero. ¿La principal desventaja cuál es? Pues que para conseguir la misma cantidad de calor o de frío, potencia calorífica o potencia frigorífica, pues necesitamos el doble de energía eléctrica, el doble de consumo. El vehículo eléctrico es ya una realidad y, por lo tanto, tenemos que trabajar para aumentar su eficiencia y su autonomía y, por lo tanto, aumentar su uso. El proyecto TEFAVE nace con la misión, precisamente, de contribuir a mejorar esa eficiencia, incluyendo estos módulos que permitirán reducir consumos y, por lo tanto, aumentar su autonomía. Por un lado, hemos sido capaces de fabricar un módulo termoeléctrico flexible, hemos sido capaces de testarlo, que ha sido uno de los retos más importantes personalmente de nuestro grupo, y hemos sido capaces de fabricar o de construir módulos computacionales capaces de predecir su funcionamiento. El proyecto ha cubierto la necesidad completa del desarrollo de los módulos termoeléctricos flexibles. Además, se han evaluado impactos ambientales y, con todo ello, podemos decir que se ha conseguido la fabricación robusta de estos módulos termoeléctricos flexibles. Para mí, los proyectos colaborativos son el marco perfecto para aunar fuerzas y ayudar así a que la tecnología y la ciencia avancen en Navarra. Son una oportunidad inmejorable para poner en contacto a los distintos grupos de investigación de Navarra y, en nuestro caso, es un ejemplo perfecto porque nos ha permitido a los dos dar un salto adelante que quizás, de manera independiente, no hubiéramos sido capaces de darle. ¡Suscríbete al canal!